El reglamento del edificio No, pero yo no soy una persona extraña No soy un repositor externo Soy yo, Luis Pero si yo vine a arreglar la electricidad Y la arregla no había entrado en vigencia Discúlpeme, caballero Cuando fue esa oportunidad yo le dije que les pagaba Usted me dijo que no, así que no me venga a hacer ahora A favor, por favor, ¿eh? No, pero no es un cárcel, yo le digo que quiero Margarita Las leyes son claras, el reglamento es claro Usted lo puede leer si quiere, está puesto en la puerta No puede pensar nadie Me está cargando Es un chiste Pero cómo es un chiste, que me dio cara chistosa a mí Que soy gracioso, yo ahora Me está cargando, ¿eh? Me está cargando Pero al final lo toqué Levántese, hombre Que no puedo levantarme ¿Lo ayudo? No, 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 no Deja, a ver si me da la mano y me rompe los poquitos huesos que me quedan Diga eso, que me está cambiando la suerte ¿Ah, qué? Yo sufro mucho con lo que usted dice ¿Y lo que está barrando el suyo qué? ¡Peto, mi amor, qué pasó! ¡Májela, ayúdame, ayúdame! ¿Pero qué pasó? ¡Este hombre me golpeó! ¿Qué le hizo? Yo nada, que cambie la goma ¡Pero qué es un zapato! ¡Mi amor, me vas a besar! ¡No puede subir! ¿Por qué no puede subir? ¡No, no, de acá no me muevo! ¿Cómo que no te mueves de acá? No, no No te puedo creer lo que estás haciendo Yo me preocupé por vos y vos ¿No es qué? Con toda la intención me mentiste ¿Qué? Me engañaste ¡No, no! Yo estoy mal, en serio estoy mal Pero te dio tiempo a armar todo esto con tu cabeza Con el corazón, Margarita, con el corazón Me desespera perderte, Margarita, me desespera Por escribir los versos más tristes esta noche Escribir por ejemplo ¿Qué vos tenés que entender, Margarita? De una vez que no podemos ¿Qué te encanta? ¿Por qué te pones en poetisa, mi amor? No podemos seguir juntos, Margarita ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por él? ¿Por él? ¿Por él? Que te interesa como hombre Es el... ¡Pero no! ¿Cómo? No, no abras ¿Por qué? Porque no espero a nadie Pero está tocando el timbre a alguien No, pero no abras Bueno, voy a... No, no, Margarita ¡Voy! Margarita Ay, no veo Margarita ¡Eh, Luis! ¡No, no! No, te lo pido por favor No, no, no No, no, no Ya, suficiente Lo vi Sí, sí ¿Qué pasó? Me van a echar la culpa de todos Usted no les crea Seguramente va a venir, ¿viste? Y va a querer impedir que yo... Pero no les crea Me va a echar la culpa de todos Yo lo sé ¿De qué habla este hombre? ¿De qué habla este hombre? ¿De qué pasó? ¿Qué le dije? Que no subiera Se me escapó, discúlpeme Se me escapó, sapo Cero, por favor Perdón El gladiador romano Y el lord inglés Se pusieron de acuerdo Se complotaron Para que nosotros Nos pudiéramos encontrar Sí, nos tendieron Una celada ¿No quieres que nos encontrénos? Una celada Sí, señor Si no, no, no Un segundo te apreté Un segundo lo apreté A vos Y confesó Que ustedes habían armado esto junto Para que nosotros No pudiéramos encontrarlo ¿Sabe qué son dos? ¿Qué? Dos chumas Chumas, chumas Pero usted me reta encima Después del golpe que me ligué yo ¿Cómo usted es decir Me da el esfuerzo Que tuve que hacer yo Para salir de mi departamento? Cara dura Cara dura Muy bien Luisito Sí Vámonos con nuestro avarejo Sí, vámonos ¿Y a ustedes dos? Sí Los dejo Sí Pescado Sí Claro ¿Y él qué es? Sí Bueno, ya está Ya te dije todo lo que te tenía que decir Me puedo ir a empachar Pará, pará, pará Pará ¿Qué? 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 Vení Me contás esto y te vas Sí ¿Sí? ¿Así nomás? O sea ¿Qué pasa? Tiene que haber una manera De que podamos manejar esto ¿Sí? ¿A vos te pasa algo parecido? ¿Sirve de algo si yo te contesto? No, está bien Tenés razón Pará, pará, pará ¿Qué? ¿A vos te gusta el restaurante? ¿Te hace bien estar ahí o no? Sí Es la primera vez que tengo un proyecto Sí Sí Me encanta Y te vas a ir Vas a dejar todo Aunque te haga mal O sea Me vas a dejar solo a mí Ahí adentro O sea Yo no le puedo fallar a don Armando Pero León ¿En qué idioma te estoy hablando? ¿No entendés? No puedo estar cerca tuyo Me hace mal estar cerca tuyo No podemos estar juntos Entonces Bueno, pero Vamos a encontrar la manera De trabajar juntos Ah, sí Bueno, entonces decime cómo Lo vamos Yo te prometo que Nada Yo voy a hacer lo imposible Para que no nos confundamos más ¿Sabés qué, León? Lo que pasa es que esto es más allá De lo que me pasa con vos Y también estaba metido Gerardo Porque es peligroso Que nos llegue a encontrar juntos Y no quiero eso Y además yo no te quiero meter Más problemas en tu vida No, no, no Vos no me Metés en ningún problema Y yo sé cuidarme Y yo León Tengo miedo porque No puedo manejar lo que siento Y me pasan cosas Cuando me agarrás las manos Y me pasan cosas Cuando estamos juntos Y Me voy, chau No entiendo Qué pretenden estos hombres de mí Porque paso a explicarle, Luis Este muchacho El gladiador romano Que es el más hinchado De los dos Yo estaba preocupada Por los dos Pero en el caso del gladiador romano Porque cuando nos pone esta cara Que ahora es bastante a menudo Es que va a reventar Va a reventar de enojo Y se pasa todo el día enojado Y Mauricio Que estoy muy preocupada por él Que es el Lord Inglés El que parece un galgo El más flaco de los dos Bueno, él tiene la obsesión De la enfermedad esta del TOC Cuando le agarra el revoleo del TOC Es imposible de manejar Pero digo yo No, no, no puede Viste No puede estar con este problema Encima todo el tiempo Yo creo que gente que necesita Tratamiento psiquiátrico Medicación Tendrían que estar medicados Los dos En realidad yo creo que Están locos Pero están locos de amor Están locos de amor Están locos de amor Pero eso no justifica sus actos Porque yo Tengo derecho a comerme el abadejo Con quien yo quiera En paz Pero más bien Usted es libre Y el abadejo también Si el abadejo hace lo que quiere Porque no lo hace usted Claro Para eso prepara el abadejo Bueno Haga lo que usted quiera ¿Qué tiene ganas de hacer? Y ahora tengo ganas De aceptar mi trabajo de maquilladora Ah, sí Como maquilladora Pero va a tener que dejar La portería entonces No, me daría muchísima pena Porque entonces no puedo hacer Ni la brótula Ni el zapato A mí las cosas que me gusta hacer Sí, más que nada Nosotros la perderíamos Nosotros, digo yo Y los muchachos Claro No, pero el problema Es dejarles un poco de aire A los chicos Tanto a Mau Como al no Al gladiador Sí, sí Le falta el aire Por eso Y yo tomo aire Y no tengo que tener Necesidad de tenerlos encima Todo el tiempo Arriba mío, ¿no? La verdad Que debe empezar bastante Y es una cuestión de peso Sí, no No, definitivamente No, no, no Mejor hay que alivianar Ahora, yo creo que Ellos están celosos Tal vez, ¿no? Se me ocurre Que podrían estar celosos ¿De qué? Bueno, tal vez no de qué Sino de quién Ah, ahora entiendo Ahora entendí ¿Y cómo se...? Podría ser de mí Me parece Tal vez ¿Le causa gracia? ¿No pueden estar celosos de mí? No No hay ninguna posibilidad No No, brindemos No No decía eso yo No, lo que pasa Es que me quedé pensando Que nosotros yo como Cuando hablo con vos Que me siento tan bien A veces te trato A veces no sé cómo Esta cuestión que me pasa a mí Que yo te siento como mi pata Que yo te digo Ven ahí conmigo Pata de conejo Claro Yo te siento así cerca Porque somos compañeros amigos Sí, claro ¿Compañeros amigos? Sí, sí, sí Porque eso nada más, ¿no? Claro, claro, claro Amigos y nada más Claro, por supuesto Sí Es nada más que eso, ¿no? Voy a buscar la sal Niñi, niñi, niñi Niñi, mamá ¿Qué? ¿Cómo juega con el gatito? ¿Siempre pasa por acá? Eh, sí, sí ¿Usted viene siempre a esta parada? El 39 Ah, ¿a qué hora? 5 y media Ah, qué lindo Ya ves, lo que pasa Es que yo puedo entender Que esa mente, esa fiebrada Se estén imaginando Que tal vez Podría estar entre nosotros Ocurriendo una empatía Una sintonía Una especie de atracción Ellos tal vez lo ven así Y tal vez pudiera ser cierto Yo, yo, yo Yo lo que pienso Que en este momento Yo acabo de zafar De Beto y de Mauricio O sea que Una tercera situación Es este ¿Puedo comer el pescado Sin compromiso? ¿Usted me está esquivando el bulto? ¿Le parece? No, yo no me tendría Que haber metido en eso Porque no me siento bien Era obvio que el plan este Iba a fallar, Beto Sí, sí Me hace sentir más Me siento responsable Yo le obligué a todo esto Perdón Sí, no, es que Es que, ¿sabes qué pasa? Que siento como las cosas Se van acelerando Cada vez más Y acelerando Sí, sí, sí Veo, veo, la verdad Que veo ¿Por qué no dejas todo esto Para mañana? ¿Qué le parece? Sí, sí, no Ahí está Lo que pasa es que Que también No puedo parar de pensar Que ahora están cenando juntos ¿No? Uy, Dios ¿Qué? ¿Sabe que no doy más Con este golpe, no? Ah ¿Sabe que yo no me resigno A pensar que nada Que voy a perder a esta mujer En manos de este sátrapa La verdad Va No me resigno A perder en manos de nadie Pero con usted Como que me siento A la misma altura Pero con este Gracias 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 por considerarme En ese nivel Chipo que la habrá Con este petizo ¿A usted le parece? Como duele No habrá ¿Qué pasó? O habrá Pero pregunte ¿Quién es? Sí, como bueno ¿Quién es? Soy yo, Beto Ángela Un minuto ¿Qué pasa, Ángela? Eso es lo que yo me pregunto ¿Qué pasa? Hiciste un espamento terrible Que te hubieras roto Todos los huesos Desapareciste Te fuiste detrás Del primo de Juanca Y yo no te encuentro No me pasé por casa Y yo me preocupo Bueno, no te preocupes Que no pasa nada Yo estoy bien ¿Y qué haces acá? ¿Qué te importa, Ángela? Lo tengo yo acá ¿Qué respuesta me das? Bueno, es la única que tengo Sí Beto Podría, perdón ¿Molestar un segundito, por favor? Sí ¿Qué pasa? Sí Ángela, ¿qué haces? Es acá Anda para allá ¿No puedo escuchar? Parece que no Anda para atrás, te dije Acá Ángela Acá Ángela, atrás Beto ¿Lo puedo molestar? Una cosita ¿En favor de último momento? Sí ¿Cómo no? ¿Me podría acompañar a mi casa? Porque creo que no voy a poder ir solo Pero cuente conmigo, por supuesto Vamos Perdón Que se iban así, de Brasil Ángela, no seas cruel Por favor Cierra la puerta antes de salir ¡Bestia peluda! ¿Qué? ¿De dónde sacás? Tanta maldad Decime, ¿tanto vale la fortuna de tus padres? ¿Qué te dijo que hablaban? ¿Qué? De tu matrimonio Parece que Jasmín no es feliz a tu lado Bueno, no, no, no No es tan así, papá No, de verdad Mira, Martín Si la culpa llega a ser tuya No vas a ver un peso de tu familia ¡Cuidado! ¡Sola cosa! Si fui capaz de dejar al hombre que amo Soy capaz de hacer cualquier cosa ¡Enamorada! Con todas las letras de Frente Manteca Sin sutileza Sin... Te insinúo un poco Nada Sí, así lo dijo Ay, como bonito me dijo al mini en realidad Es una regalada de ese mini cualquiera ¿Quién? ¿Cómo quién? Conce Bárbara ¿De quién estamos hablando? Yo de Nito ¿Vos? No, no sé No sé qué tiene que ver Nito ¿Qué ahora crees en las pavadas que dice Nito? ¿Pavadas por qué? Porque esto me está sucediendo a mí Y no a vos Y no es una historia complicada De novela Ni Romeo y Julieta Porque entre nosotros es posible Todo es posible Porque podemos estar juntos Bueno, ¿qué pasa que vos querés estar con Nito? No, 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 no ¿Entonces? No, no sé No sé No sé Bueno, no, sí No sé ¿Qué? Yo gusto de que él gusta de mí Porque como que en este momento Está todo mal con mi poli, ¿entendés? Entonces, él me trata bien Él me ama Bueno, me ama ¿Qué voy a hacer? Nada No, no, no No, no De verdad, te pido perdón Porque soy yo la que ya no No creer el amor Y te trato así Ay, no Amiga, no digas eso Desesperanzador Vos, mirá Para alentarte Tenés que pensar que en todo caso Ella le dijo a él que estaba enamorada No, no él a ella ¿Entendés? ¿Qué tiene que ver? Si a él A León le encantan las cosas complicadas Estuvo conmigo Le encantan ¿Qué querés? Yo ¿Cómo me borro el beso que vi? ¿Qué hago con esto? ¿Qué me tengo que acordar todo el tiempo de eso? Sí, fue terrible, amiga, la verdad No, bueno, no, no, no No, no, no llores No, no llores Dame la mano Dame la mano Ay, amiga Buen día Papá, que saliste de casa ¿Estás mejor? Sí, sí, sí Porque no voy a salir Tengo que seguir trabajando, ¿no? ¿Por qué te desorden? ¿La sal? Está ahí al lado tuyo Ah, perdoname No, yo te quiero pedir perdón Porque Necesito pedirte perdón Porque me siento mal Te quiero pedir perdón por eso No, pero yo te estaba pidiendo perdón Por la sal No, yo no Yo no te estoy pidiendo perdón por la sal Yo te estoy pidiendo perdón Porque yo me parece que no te tendría que haber dicho ayer Todo lo que te dije Porque si no te hubiese dicho eso Yo creo que podríamos trabajar en armonía Mucho mejor ¿Por qué? Yo estoy perfecto Yo no Yo no estoy perfecto A mí me están pasando cosas que no me tendrían que estar pasando Cosas que me afectan Cosas que me pasan con vos ¿Entendés? Sí Sí, sí Pero escuchame una cosa Yo Nada, te tenés que tranquilizar O sea, no No quiero que pienses en dejar de trabajar A vos Te hace bien O sea, a mí Me gusta trabajar con vos No quiero dejar de verte ¿No? No No Y Y me hace bien venir a un lugar donde estás vos O sea ¿Todo bien? Me esperan allá ¿Todo bien? Decime una cosa ¿Cuántas veces te dije que... Con esta mujer no se jode? Dos millones y quinientas mil veces Digo, allá sé todo lo que viene y lo sé Bueno Ponelo en práctica Vos no estás bien, ¿no? Estás con la carucha triste Estás como con los ojitos llorosos Sí, bueno, no No te voy una buena noche ¿Por lo de tu papá? También También Digamos que no No estoy viviendo los mejores días En este momento Pero Bueno, también viste lo que pasó con Martignano Sí Me parece entonces Que lo que yo te vengo a decir Te va a aliviar un poquito A ver Encontré Es el especialista para tu papá ¿En serio, Betty? Sí Es la persona Mirá No te asustes Te lo voy a explicar bien Es un gurú Pero cura especialmente el TOC Que es esta cosa que tiene tu papá media rara Y él curó a su hija mayor Ya tenemos un precedente maravilloso Sí No, Betty De verdad Me hace muy feliz esto Yo sabía que te iba a dar A poner una sonrisita Estoy contenta de que Mi hermanito Este en tu panza De que No quieras tanto a mi papá Gracias Preciosa, gracias Bueno ¿Te parece que lo llamemos por teléfono? ¿Podemos ir ahora mismo? Sí Unas horitas nada más ¿Y usted está reemplazando a este muchacho? A Plácido Pero lo que pasa es que Pio es que cambió la energía de la tierra Está disminuyendo Entonces las horas duran más En vez de dos el día Para mí dura dieciséis Se hace interminable Realmente me sobra tiempo Yo puedo ocuparme del edificio ¿Por qué es peligroso eso de la tierra? Ah, sí, es peligroso Sí, sí, sí Depende de la polaridad de cada uno ¿Usted es positivo o negativo? Hace mucho más un análisis Bueno, hay que hacerlo No se puede improvisar de estas cosas Bueno ¿Está bien? ¿Está bien? Si usted se compromete a que todo esté bien Bueno Yo no quiero problemas Con ninguno De los compraditarios de los otros edificios No, no, no De ninguna manera Yo me ocupo de todo No va a haber problema Le agradezco mucho Hasta luego Este es un ángel ¡Uy, Beto! Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está del golpe? Bien, bien Qué raro, ¿eh? ¿Por qué será que cada vez que le ve a usted O vengo de un golpe O voy a hacer un golpe, ¿no? Bueno, porque usted es muy atolondrado Es cabeza de novio Hasta luego Hasta luego ¿Qué tal? Hablando usted con este muchacho No lo quiero ni nombrar, mire ¿Por qué? ¿Por qué era ese, sí? No, por nada Problemas que hubo Y que habrá Me imagino ¿Por las polaridades? Puede ser ¿Qué le dijo? ¿Usted no sabe lo de Maradita? No, ¿qué? No, se nos va para arriba ¿Cómo que se nos va para arriba? Deja la portería Y se va de maquilladora al cine Angela Lo dejé pintado Ajá Sí, sí Me interesa Pero El papel que me van a ofrecer Digo Es Importante Porque Yo papeles Secundarios O bolitos No te hago Claro, tipo La mesa está servida No, no Habla Habla fuerte nomás Total Prefiero que me lo Si vas a clavarme una puñalada Hacérmela en el pecho De frente Y no por atrás Como una traidora Trapera No, no, no Ya estoy cambiada Amarillo claro que no uso No diré si trae mala suerte Por supuesto Bueno, te veo en el set set Chao, Tony Chao, hasta luego ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Que me tratás como una qué? ¿Trapera de qué? Mamá, ¿no te das cuenta Que estoy tratando Una vez en la vida De hacer mi vida Abrir mi propio camino Voy a tener problemas Con tantas, tantas cosas Que estoy viviendo acá No voy a tener una infancia feliz así, mamá ¿Infancia? Claro ¿Qué quieres hablar? Una adultezca, herrán decir Bueno, está bien Es que ya me siento una niña acá Sí, está bien Pero yo tengo una cosa Que no puedo creer Lo desagradecida que sos A ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque parece que fue ayer Cuando vos ahí sentada En forma generosa Benévola y solidaria Le ofreciste a Fabiola Ser la reemplazante de ella Sí Como Angela Para el videoclip ¿Y ahora qué? Te vas a dejar en banda con la banda Mamá, yo no necesito ensayar día y noche Para hacer igual esos pasitos Que hacen ustedes Ta, 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 ta No, no, no La verdad es que me sale mucho más fácil ¿Qué querés decir? Que esos pasitos, como vos decís Que fueron creados en forma exacta Para que refleje lo que dice la letra Tan profunda de cada tema ¿Te parecen solo una pavada? Que yo estoy tratando de perfeccionar la parte de la cornisa Que no es nada fácil mantener el equilibrio con todo esto No es nada fácil Y vos decís que sin ensayar Lo vas a hacer mejor que yo ¿Eso querés decir? Sí Lo mejor que vos A ver Sí, por favor Qué raro, ¿no? Que no haya dicho que lo viéramos en su consultorio Sí, la verdad que es raro Pero bueno, me dijo que nos quedemos tranquilas Que lo esperemos Y está bien eso, ¿no? Sí Yo creo que sí Sí Es tan prestigioso que vale la pena Sí Esperarlo Ahí A ver Sí, ¿qué quiere? ¿La señorita Sanzone? Sí, ¿quién es usted? ¿Cómo le va? Licenciado Horacio Escobedo Vengo por el tratamiento de su padre Pero no le diga quién soy yo, ¿eh? Porque es una técnica nueva Una técnica de choque Sí, ¿qué tal, licenciado? Yo soy Betty Hablé con su secretaria ¿Cómo le va, Beatriz? En este momento no está Mauricio No, no Porque nosotras creímos que era mejor que usted venga Conozca el lugar Nos conozca a nosotras La gente que lo rodea es mejor Ajá O sea, ustedes creyeron Ahora todo el mundo es psicólogo, ¿no? Bueno, ya que vine Por lo menos hábleme del paciente Eh, bueno Mi papá sufre de TOC Le agarró cuando murió mi mamá Que está ahí esa Era mi mamá, murió Ajá Sí Sí, y ahora está como en su peor época Digo, tiene como el pico de la enfermedad Se sigue grabando Ah, entonces hicieron bien en llamarme Porque hay que actuar con la mayor rapidez, ¿no? Así que bueno Tráiganmelo No, no, no la podemos traer Porque está en el consultorio No quiere salir Está encaprichado De que tiene que ordenar todo No Y bueno Una foto, aunque sea Para reconocerlo ¿Tendrá? ¿Una foto? Claro Porque, le explico Yo le tengo que caer de sorpresa a él ¿Eh? O sea, digamos Si no confía en el mí Y en mis técnicas El tratamiento se va a pique ¿Me llamó, doctor? Sí, conse ¿Vinieron los técnicos Para arreglar los equipos? Llamé Parece que vienen más tarde Ahora se llevaron la compu Parece que la traen mañana A primera hora Así que bueno La compu La computadora Voy a perder todo lo que había en el rígido ¿Qué va a pasar con mi disco rígido? Las ponencias de Beijing Las ponencias de Acapulco No, no, no Parece que resulta que van a ser un backup De toda la información que teníamos Así que no se pierde nada Está todo bajo control Así que claro Un backup Y si falla Porque eso no es infalible Si falla el backup Porque todos esos programas pueden fallar ¡Bueno, basta, doctor! Dejen los frascos en paz No se van a ir a ningún lado Me pone nerviosa Se terminó Conse No seas irrespetuoso Bueno, y no seas histérico, por favor Bueno, bueno Bueno, perdón Perdón, perdón Respiramos Wow, wow, wow ¿Hacemos una cosa? Eh, se está haciendo todo de las manos Así que nos confía esto A mí y a mi íntima mía, jamín Y usted mientras se relaja Descarga Conce, no seas infantil ¿Cómo me voy a relajar con el mundo cayéndose encima? Esa es la sensación que tengo Vás, vázase Vás, vázase Vá, vázame unos días No sé, haga algo ¿A dónde querés que me vaya? Se va, no sé No sé realmente Tokio, Río Las Toninas Lo que se le cante Algo distinto, ¿no? Como para cambiar un poco Para... ¿No le parece? ¿Vos decís de viaje? Digo, yo de viaje Por ahí se le da Por dar una vuelta de lancha Por el Delta de C Eso, cada uno con sus cosas No, digo Debe tener alguna asignatura pendiente Yo le mido el Banshee Jumping, por ejemplo Una cosa que, ah, me encantaría ¿No es usted? Muchas Muchas Bueno, cuénteme una Si tiene muchas, digo Por ahí ¿Sabés qué? No me diste una mala idea Voy a hacer una lista De mis asignaturas pendientes ¿Son mi amigo o no son mi amigo, Juan? No, pero claro que soy tu amigo ¿No, Roberto? Si sos mi amigo, demóstrámelo Quiero que me averigüe Qué tiene que ver tu primo Con esta decisión de Margarita De irse de la portería Pero nada ¿Qué va a tener que ver él? ¿Cómo que va a tener? Se le llenó la cabeza, estoy seguro Ella nunca mencionó esto, querido ¿Pero por qué lo tenés que meter Siempre en el medio, Luisito? Discúlpame, yo no lo metí Se mete solo Y nadie lo llamó Bueno, nadie no tiene nada que ver ¿Vos me querés hacer peleas Con mi propia sangre? No, no Me estoy preocupado por Margarita ¿Me entendés? ¿Qué tiene que...? ¿Qué pretende? Vamos directo al grano ¿Qué pretende él con él? ¿Qué va a querer pretender? Se la quiere levantar, listo Pero digo, es que te lo dejo a vos, ¿eh? Y no, lo conozco, mi primo Pero ojo, que así como es de siesta Así se levanta a mina, pero a rolete, ¿eh? Es un seductor innato, no sé ¿Qué cosas tiene? Y sí Les entra como por un tubo Es que él le ve De la lora Cerrá los ojos Abrilos Ay, Nito Super Nito Para mí Sí No sabía que sos tan habilidoso Sos tan habilidoso Sí, en una charla que yo tuve en una conferencia en Japón Cuando me invitaron a los superhéroes Comen arroz o no Diga El profesor No, pero ¿sabés qué? Chinchón De verdad Sos dulce Sos una persona muy... Me hace ser reemocional Porque estoy un poco sensible, tal vez Sí, igual ojo, estoy un poco bajo en azúcar Pero en este momento me repongo Y sí, soy así, soy como una tantán campana Ay, sí, no, realmente me dan ganas como de por ahí salir cómodos Y dar una vuelta y esas cosas Pero yo ahora estoy con el tema del doctor Que le está como loco Entonces yo no puedo irme El doctor Escanone se hizo dentista Sí, pero Para morder en todos lados Pero vos tan mal por él Yo lo tengo que... Es... Es... Yo estaba... Me alegraste el día, Nito ¿Qué te voy a decir? Te voy a mentir Sí, bueno, en una conferencia también de payasos No entienden Si yo pongo un cartel La gente no sabe leer o realmente es... Yo no sé leer Es desubicada Porque no puede... No, no, la número 2 Es desubicada la gente Porque... Tenemos... Tenemos que hablar, cosita Nada tenemos que hablar, cosita Nada Porque el puñal que me clavaste Lo tengo acá todavía Que me revuelve Y no tengo ni fuerza para hablar Pero yo sé que está imputado No ves que va la luna y rolando por callado Mani en contramano era cuando... Eh, Benito Nito Pará Nito, pará Súper Nito No, no, no Te vas, te vas No se va a ir a... Tengo que hablar con vos ¿De qué? No tengo que hablar de nada con vos De nada con vos ¿Qué pasa con C? No tengo que hablar de ningún lado ¿Qué es ese criterio? Eh, doctor Está, está todo bien Doctor Sil... Mira Si no te importa que yo pierda mi trabajo Por lo menos que te importe Que el doctor está mal El doctor está mal, ¿entendés? Este... Se le cae el acidez Casate, casate No está bien Y mi Estado, ¿quién lo respeta? Lo respeta, lo respeta Marilena, lo respeta cualquier... La Constitución, la Constitución te respeta a vos Andate, Polito Andate Andate, Mananero Sí, andate Andate, Mananero Me voy Me voy a ir Sí Pero voy a volver, Concepción Ay, mira cómo tiemblo Sí Voy a volver y me vas a escuchar Andate Yo tengo vida absoluta Nico Andate Mananero ¿Qué pasa? ¿Tás mal? Te presto el hombro Pero devolvémelo, ¿eh? Tengo todos los pulúveres de dos mangas Escucha, para esto me llamaste ¿No ves que estoy laburando? Aparte me voy al kiosk cuando es que cierre No, para esto no Te llamé porque me dejaste todo así En la nebulosa como si nada, ¿me entiendes? Es muy feo, tiré las piedras con tu mano, querida No me hagas ruido con la botella Bueno ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué quiero que te diga? Si es verdad Que la va a seducir a Margarita, a este hombre Yo no le quiero ir a un braya, a tu primo Porque va Pero nombre y pasa algo Con eso de los atributos que tiene, ¿verdad? Igual tiene un sex appeal ¿Qué querés que te diga? Ah, tiene un sex appeal Ah, tiene un sex appeal Mira qué viene Mira, muchachos Ay, pláceo, hermano Qué lindo ves ¿Cómo andás, negrito? Bien, bien Perdón, perdón ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Qué me va a pasar? Nada, estás contento que volviste ¿Cómo andás? ¿Cómo está la salud? Bien, bien, bien Bien, buen semblante, ¿eh? Gracias Qué lindo, cuánto amor Te demuestran tus compañeros, queridos Yo paso a ver a Ángela Un segundito, ¿puede ser? Por supuesto Vaya, dé cuenta que es su casa Chao, mi amor Vos charlá con los muchachos Después nos vemos Chao, mi amor Qué lindo, cuánto cariño Y cuánto amor Qué lindo Ahí está Ángela, ahí va, para vos Qué bien que merecieras Qué lindo, está un poquito más delgado Y te viene mejor Mucho gusto Muchas gracias ¿Qué estuviste? ¿Estás bien? ¿Qué dicen los médicos? ¿Estamos bien? No, bien, bien Pero ya tendría que arrancar, ¿viste? Porque yo estoy preocupado Es claro Y porque Tengo miedo ¿Qué? Es que me serruche en el piso No, ¿quién? ¿Quién te va a hacer eso? ¿Qué estás hablando, plazo? Don Armando, ¿viste? Él me dice Eh, Prácido Tómate todo el tiempo que vos quieras, ¿eh? Descansá, mejorate Mirá que el pibe este que vino a reemplazarte Anda fenómeno, ¿eh? Tano de porquería Ahora tano de porquería Tantos años haciéndole debuchón Y ahora es un tano de porquería Flojá a vos, ¿eh? Flojá a vos Perdón Lealtad, señor Lealtad A ver si sabemos la diferencia, ¿eh? Y me dijeron, además Que el tipo este, el reemplazo Sí Es una basura, ¿viste? Es un paracaidista Un rata de puerto ¿Viste? Una basura No lo digas Perdóname ¿Lo ve venir? ¿Al pibe? ¿Qué está tirando al paracaidista? ¿Sabés quién es el paracaidista? ¿Quién es? Es mi primo, el paracaidista ¿Hasta dónde metí la gamba? No, hasta ningún lado La metiste porque tenés razón Todo lo que dijiste No porque sea el primo de Juan Carlos Ahora tú lo que dijiste es verdad Y encima no hay ni qué nombrarlo Se viene el mundo abajo No digas nada Quedate tranquilo Yo voy a arreglar todo Así como saltamos por Juan Carlos Cuando fue el despelote Vamos a saltar por vos ahora ¿Qué harías eso por mí? Por supuesto, querido Contá conmigo Dejalo por mi cuenta ¿Y cómo, cómo, cómo? Yo te lo arreglo ¿Otra vez querés? Dejalo por mi cuenta Por amor a vos Por amor a vos Amor si sintieras Lo que estoy sintiendo Por amor a vos Por amor a vos Sentimos lo mismo Y guardamos silencio Por amor a vos 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 Martiñano tenía que ser acá Con este frío Es que acá no nos ve nadie No hay nadie Por la puta Disculpe, me voy a hacer un poquito más Doctor Ferrarotti Usted tiene que avanzar Sí o sí Estoy destruido económicamente Bueno, esto es destruido Esto no te hagas el tirado Tampoco Martiñano ¿Qué? ¿Perdón? El otro día te escuché hablar Con tu amigo Willy Eh, Guillermo Sí, con Guillermo Te escuché hablar De la fortuna de tu padre Así que te iba a pedir Un aumentito inclusive ¿Cómo un aumentito? ¿Cómo un aumentito? Justamente de eso Estamos hablando Tengo que recuperar La fortuna de mi padre Mi padre no me quiere dar un peso Y bueno, con esa personalidad Que tenés Algo le habrás hecho Asunto mío Asunto mío Y tenemos que recuperar La fortuna Yo tengo que recuperar Mi honor Y usted tiene que avanzar Ferrarotti ¿Sabés qué pasa, Martiñano? La moneda La moneda Es la que abre la llave De todas estas puertas Viejo Así nos podemos avanzar Escúcheme, atorrante La boquita La boquita Yo le voy a decir algo muy claro Usted tiene que avanzar Porque yo estoy destruido Económicamente Mis animales están estresados Están estresados Van de un lado al otro Si usted no hace algo Si usted no se mueve Y hace algo Ferrarotti Lo denuncio Y no le quepa la menor duda Que lo denuncio ¿Y? ¿Averiguaste algo? La verdad no tendría Que decirte nada Pero dale Haga el rollo Che Que no Margarita va a trabajar De maquilladora Con un tipo de la tele Y en ese interín En ese lapso Luisito la va a reemplazar Acá en el edificio Qué gauchito resultó Mirá vos que viene Mirá yo no quiero ser aguafieta Pero la relación entre los dos Va viento en popa Ah sí No me digas por ahora Vamos a ver Ese tema después hablamos Es cuando se le desmaquizaje En un rato Ahora Perfecto ¿Sabes lo que vamos a hacer Nosotros dos? Tenemos que hacer Que la gestión de tu primo No lo quiero No, pero Fracase No, no, no Nosotros dos las tarlipes No cuentes con eso De mi primo Cortala Está bien Lo voy a decir yo solo Entonces No, sea malo Yo lo quiero primo hermano No importa a mí Haga lo que haga ese hombre No va a poder con Beto Valdés Te lo estoy limpiando Permiso No me pregunten si hace mucho que la espero Un café que ya está frío Y hace varios ceniceros Aunque sé Que nunca llega No, Armando Yo ya conozco esa cara de acolchonadito enojado Dígamelo, dígamelo ¿Qué? Dígamelo, dígamelo Que no me gustó lo que vi en la cocina Sí, no me gustó nada Sí, bueno Eh Nada, podemos hablar en serio Yo no le voy a negar Que es una chica linda Usted tampoco me lo puede negar Bueno, pero yo te lo he advertido Sí, bueno Pero ¿sabes qué pasa? Últimamente mi vida es así O sea, toda Todo lo que me gusta está prohibida Todas las chicas están prohibidas Todo es el estilo de mi vida No sé qué No, no, no sé Una cosa, León Gerardo no es un tipo de fiar Y tu actitud Lo que yo no quiero con tu actitud Que esto se echa a perder el negocio Sí, ¿sabes lo que pasa? Lo de Armando Esto a lo mejor no es de hombre No es solo mi actitud O sea, ella también me busca No soy yo solo Ella tiene dueños y no sos vos Bueno, no, bueno Si vamos a empezar a hablar así O sea, dueño, dueño Los esclavos no existen más, ¿eh? No existe más A ver si usted es de salud Si vos seguís con esta actitud Hacia ella Voy a tener que intervenir yo ¿Usted me está hablando en serio? Muy en serio Beto Ah, Nito Ya sé, ya hice lo que me pediste Sí, hablamos bajo Beto Ya sé, ya hice lo que me pediste Que hable bajo la voz No con el cuerpo Bajá la voz Ah, bueno, escuchame una cosa ¿Qué? Esto que estamos haciendo Es para el bien, ¿no? Sí, claro No, porque a mí me están controlando con cámaras Yo, viste, a mí me fichan Después hacen todo un control Y ven si el tipo hace buena letra Me pasan a otra categoría De superhéroe Te van a pasar Quedate tranquila Porque está todo bien Está todo bien Sí, yo lo que no entiendo Es una cosa ¿Qué? Porque vos sos bueno Pero el otro Es como medio malo Entonces ahora los dos juntos ¿Me entendés? O él es bueno ahora Y vos sos malo O él es malo El huevo O la gallina No importa ¿Vos la querés, Margarita? Yo la, la, la Me encanta Pero él es como el guasún ¿Me entendés? Sí, pero contéstame ¿Vos la querés, Margarita? Yo la... Bueno, todo esto Es por Margarita, Nito ¿Eh? ¿Y Margarita no se tiene que enterar? Bien, Nito Bien, bien Muy bien, ¿entendés? Vamos, perfecto Vamos a tomar la leche Y paremos los 15 ¿Ok? Anda, tranquilo Ya entendí Nos vemos en el próximo Vete, carnale Chao, chao Por allá, Nito Anda, tranquilo No hablés, ¿eh? Chao ¿Sí? Listo, listo El pollo pelado a la gallina Yo estoy volviendo a la sandanza Tranquilo, tranquilo Sí, escuchame Este, el visito ¿Sabés qué? Va a quedar como el traste con todo el mundo Lo van a rajar Ok Placido, escuchame una cosa Nadie sale de este modo de esto ¿No me asegurás? Estás al lado de una persona indicada No, pero Escuchame una cosa Mirá, vos lo único que tenés que acordarte Es lo siguiente Cuando tenés que enchufar la hidrolavadora ¿Está claro? Sí Y después la corriente hace lo demás ¿Está claro? Perfecto ¿Sabés qué, Marito? La verdad es que no puedo creer Lo que estás haciendo por mí ¿Qué? Yo te hice muchas cagadas a vos Sí No, no Ya está Ya pasó Ya, pa, pa, pa Bueno, pues Gracias, Betito Ya pasó Hola, pa No sabía que estabas acá No Pensé que estabas en el consultorio Sí, no, no Pero qué me voy a quedar haciendo ahí, ¿no? Si no, no funciona nada No, bueno, pero Conce ya está buscando gente para que arregle las cosas Sí, sí, yo sí Ya sé, ya sé ¿Qué estás escribiendo? No No, me propuse hacer una lista de las diez cosas que siempre quise hacer en mi vida Pero que nunca hice Ah, bueno, está bien eso Sí, igual nunca las voy a hacer, ¿no? ¿Por qué, pa? Bueno, pues sí, todavía nunca las hice Conocer las pirámides de Egipto Bueno, no es imposible, lo podés hacer Escalar el Machu Picchu También lo podés hacer Es más, cuando quieras podemos planear el viaje y todo Sí Dar la vuelta al mundo en globo, ¿no? Bueno, sí, eso ya es un poco más complicado Es por eso No, por eso, pero bueno Muy bien Muy bien, pa Ey ¿Eh? Tranquilizate Yo te prometo que va a estar todo bien, ¿de verdad? Sí, sí ¿Sí? Sí, sí Bueno, vos confía en mí, ¿sí? Sí, sí Es que es, es Ahora, en realidad, ¿no? Hace horas que estoy con esto Y me propuse hacer diez Una lista de diez No, no, llegó a la cuarta Todavía no, no puedo saber ¿Cuál es lo que queda? Ay, vi el video desde la clínica Me emocioné hasta las lágrimas, precioso Extrañé, ¿no está? Sí, pero claro Pero bueno, lo importante es que ya estás acá Para ensayar Eso es lo importante Hay que hacer que Mirá para adelante Con tu marido está todo claro, ¿no? No, no te va a hacer problema después No, mira, de la manera en que lo cuidé Nunca más me va a pedir nada Estoy segura Es así, mira La muerte humaniza Es verdad Igual yo no cantaría a Victoria De complacido Nunca se sabe Pero bueno, confiemos No sé Madilina No sé cómo voy a hacer Para devolverte el favor enorme Que me hiciste de reemplazarme Acá con los ángeles No, no, no Gracias No, está bien No te preocupes Vos disfrutá de ser un ángel De mi madre Ángela Que yo voy a disfrutar No serlo más ¿Perdón? ¿A qué se debe ese comentario Malintencionado, malicioso? No sé, quiero saber Perdón ¿Qué en el videoclip le dejas un culatazo? Nada Después me respondes Con permiso Me buscan Permiso Hola, Toni Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ángela? ¿Bien, vos? Bien, pero no te vengo a buscar a vos Vengo a buscar a Toni ¿Hola? Sí ¿Jazmín? ¿Jazmincita? Sí, sí, acá estoy, papá ¿Qué tal? Mira ¿Qué haces así? Ah, es que me di cuenta Que muchas de las cosas Que había anotado en mi lista De cosas que no había hecho En mi vida y que quería hacer Tenían que ver con el deporte Entonces, bueno Me decidí y vamos a salir a correr No será como tirarse del paracaídas Pero... Bueno, no, mucho mejor Sí Está muy bien, pa ¿Bien? Sí Toallita, cronómetro Bueno ¿Qué más necesito? Nada más, nada más No trates de controlar todo Es ir a correr Disfrutá Correr Ahí está, bueno No vuelvo tarde, ¿eh? Por favor Hasta luego Amorcito ¿Todo con la llave? Sí, la llave Ah, amor Este, me... Cerrás La llave de acá Sí, sí, sí Yo me ocupo de eso Ah, mira, Martiñano ¿Todo bien? Sí No, no ¿Por qué? Toca No, él Veo que tu papá está mejor Sí, ojalá le pase como a vos Que de un día para el otro Recuperaste la cordura Me gusta que valores el esfuerzo De voluntad que tuve Para recuperarme Y las ganas De seguir con mi vida Me imagino ¿Sí? ¿Sabés qué? Martiñano, yo Estaba pensando en hacerte una propuesta Yo te puedo dar la plata Para que vos salves tu veterinaria Pero vos tenés que levantar Todos los caros contra León ¿Querés negociar? ¿Bien? ¿Querés un whisky? No, ya tomé, gracias Bien, yo tengo otro trato para proponerte Vos convencés a mis papás De que estamos muy bien Pero muy bien Él recupera la confianza en mí Y me da la plata que yo necesito Me parece que no entendiste Que yo no quiero seguir mintiendo, ¿no? Bien Bien Bueno Esa plata la voy a obtener Del juicio que le voy a ganar A tu hermano Espera Tiene que haber alguna manera De que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Sí Quizá hoy sea el día Mi papá está por firmar el testamento Te pido por favor que Sostengamos todo esto Hasta que él ponga la firma Y una vez que pone la firma Me voy Me voy de tu vida De mi vida Y de la de León No nos molestás nunca más Si es que vas a tolerar extrañarme Me voy Cuando siento frío y faltan tus caricias Cuando queda tu perfume ya no estás Cuando se viene la noche y quedo sola Solo yo quiero tenerte compasión Dame lo que te pidas Soy esclava de tus besos y tu amor Soy esclava de tus besos y tu amor Sigan ustedes, chicas Dame Paso No sabe cómo deseaba que se acercara Ay, sí Ay, don Armando Qué cosas dice usted siempre Mire, quería hacer una preguntita ¿Puedo? La que quiera Mire, yo quería contarle Usted míreme los ojos Sí Fijamente ¿Usted alguna vez Me traicionaría? No, ¿cómo se lo juro? No No, digo, porque Y si está al alcance suyo ¿Usted permitiría Que a mí alguien A mis espaldas Me traicione Si usted podía evitarlo? No, no, no Seguro que no Si está en mis manos No Bueno, nada ¿Quiere saber eso entonces? ¿Eh? Ah Malinina Yo ¿Sí? ¿Hacen el radio de trabajo vos? Eh, no, no Don Armando ya terminó mi horario Entonces, por favor, le pido Según los dos Porque el baile está abierto Al público Y la presencia Antes de distraer a las artistas Yo no lo puedo creer Créelo Don Armando ¿Usted es un pollerudo De mi mamá? Tony, vamos Vamos Que yo conozco un toco De bares por acá Vamos ¿Qué haces? Hola ¿Estás esperando el colectivo? Viene por allá, ¿eh? No, no Estoy buscando a papá Que salió a correr hace un rato Y no volvió todavía Ah ¿Y cómo está? Eh, podrías saber cómo estás Si lo fueras a visitar, ¿no? Digo, sus el hijo También te podés hacer cargo De la situación Eh, anoche fui a visitarlo Y fuiste vos la que me dijo Que no era buen momento Sí, bueno Anoche no era buen momento Hoy ni siquiera preguntaste Bueno, que yo pensé que Si necesitabas algo Me ibas a llamar Ah, claro Qué fácil, ¿no? Que te llamen Dale, qué fácil Para... Para vos ¿Vos querés Que hablemos De otra cosa? ¿Querés que... ¿Querés hablar? No, yo estoy hablando Estoy hablando De las cosas que quiero hablar Y son estas las cosas De las que quiero hablar Pero bueno, que... Es obvio que no te puedas Ocupar de papá Digo, estás ocupado Con tu nueva conquista ¿Está bien? No, 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 no Estás hablando de bárbara Digo, porque anoche Cuando fui a hablar Y me dijiste Que no era buen momento También te dije ¿Querés que hablemos de bárbara? Y me dijiste Que no querías hablar ¿Ahora cambiaste de opinión? Sí, sí Cambié de opinión ¿Sabés que sí? Quiero saber todo Quiero saber qué sentís Quiero saber si te gusta Quiero saber si estás enamorado de ella No, yo no estoy enamorado de ella Yo no estoy enamorado de ella Pero sí, no... Yo no te voy a negar Que sí me pasan cosas con ella Pero claro, esto... Así no va Así no es No, no, no Ah, bueno, por fin llegó, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Se puede saber dónde estuvo? No, yo le estuve pidiendo permiso A don Armando Disculpe para soltarme Sí, señor Ah, bárbaro Gracias Sí, sí Esto es un desastre ¿Qué es un desastre? Eh, la estuvimos buscando Toda la tarde, Margarita ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Vení, Supernito Se paren a los chicos Primero a las mujeres Que no paren el cúnico Igual estoy tratando de averiguar Qué es lo que pasa, Supernito No me ayudan ¿Qué pasa? Aquí no hay luz, Margarita No hay luz No, no hay luz ¿Cómo no hay luz? No hay luz Porque nos saltó la instalación eléctrica ¿Acá? Sí Pasó lo mismo que en el edificio de enfrente Pero peor porque viene de la calle Acá el problema ¿Cómo de la calle? ¿Pero cómo puede pasar una cosa así? Eh, bueno, no sé Yo estuve revisando Le pude dar una miradita Porque hay que llamar al proveedor eléctrico Porque es la trifásica Y es muy peligroso Hidroelevadora ¿Eh? Ah, eh Quería ver si estaban atentos Ay, pará Hidroelevadora Elemento que... Pará, ni se te explica Hidroelevadora Nosotros, o sea, Beto y Coso Se cambiaron los cables ¿Y qué pasó? Y ahí a la... Me habían dicho, claro Me dijeron que estuvieron rondando el sol Y yo no quise pensar ¿Rom, rom? Pensar mal en el rom, rom No, claro, está muy claro Están haciendo todo para que las cosas salgan mal Y me echen la culpa a mí, me echen No, no, ningún eche Ningún momento Nosotros estamos haciendo un bien a la comunidad Nosotros, usted lo ayudó O sea, nosotros no digamos nada Pido, por favor, no digamos nada entre nosotros Es para hacerle un bien a Margarita ¿Qué? ¿Un bien a Margarita? ¿Cómo un bien a Margarita? Ah, bueno Beto, Beto, placer Para, Margarita Lo mato Tranquilo, Mauricio A ver esto ¿Qué haces? Sí Sí, Margarita Beto Valdés ¿Hasta dónde piensa llegar con esto usted? No entiendo de qué me habla A qué se refiere A la locura que está haciendo usted Para dejar mal parado a ese pobre chico ¿Mal parado a qué chico? No entiendo de qué me habla, Margarita Ah, no entiende de qué le hablo Encima me se ha dado un difícil Mira que yo me di cuenta de todo, Beto Yo no soy tonta Yo fui, vi Sé todo lo que hizo Fue demasiado, demasiado obvio ¿Pero qué es obvio? No, no entiendo Discúlpeme, la verdad No sé a dónde quiere llegar No sabe, me hace un inocente Pero míralo al gladiador ¿Sabe qué, Beto? Ese pobre muchacho Yo me refiero al desastre Que usted hizo en mi edificio Para que ese chico Se quedara cinta abajo Ahora, yo digo una cosa, Beto Sí Eso es de un hombre grande Eso es de un señor de bien No, señor No lo es Usted no me va a creer a mí, ¿no? No No entiendo de qué habla No entiendo Ok Yo se lo voy a hacer más claro todavía ¿Ah, sí? Yo estaba pensando Dejar la portería Muy a pesar mío Y con esa actitud suya No solo que voy a dejar la portería Sino que usted no me va a ver a mí nunca más Si no me deja en paz Así Usted a mí No me va a ver Nunca más Así Nunca más Así que suélteme Nunca más Nunca más ¿Y a dónde piensa, Beto? Suélteme, Beto Usted no va a ir muy lejos Sin mí, ¿eh? Usted no se da cuenta Que el destino está para que usted y yo Estemos juntos, Margarita Usted me llega Suélteme Usted me llega a besar, Beto Y yo le juro Que usted no me va a ver nunca más Adivino Entonces Al partir Un beso y una flor Por amor a vos Es la primera persona que Que no te voy a decir que hace que yo me olvide de vos Porque yo no me puedo olvidar de vos No me voy a olvidar de vos Pero aunque se hace que piense un poquitito menos en vos A ver Y hace poquito menos que no pensás en mí Pensás en ella Ella no es para vos Licenciado Escobedo, su familia me contrató para curarlo Mi familia no, 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 no puede ser Mi familia no, no, no Esta es un error Su mujer y su hija Claro, no, no Yo soy viudo, no tengo mujer Así que se debe haber equivocado Permiso Mauricio Sassone ¿Sí? A las seis la veo en su casa Ché, nada Bueno La boquita es... Para nada, Marilena Para nada Sí, sí, sí Para usarme mejor ¡No, no! ¡Foto! Ah, tuve un percance en la calle ¿Qué te pasó? Ah, me conocí con un señor Un señor Un mamarracho Que me dice que Mi hija lo contrató para curarme ¿Me puede decir con el permiso de quién hiciste una cosa así? ¿Pero qué es lo que está claro? El primo de Juanca No, es morocho, no es claro Es la persona de que te hablé la última vez que te tiré las cartas Puede ser el amor de tu vida O un faro A la pelotita A este No te lo podés perder Entonces la respuesta es sí Vamos a seguir adelante con nuestro matrimonio Muy bien Solamente por el tiempo que hablamos Sí, sí, mi padre arregla el testamento Y muy bien, ni un día más Te prometo, ni un día más Y con la condición de que no le hagas nada malo a León Y que levantes la demanda ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto ahí! ¡No! ¡Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí! Y una consigna Haga lo que yo haga Usted se tiene que quedar quietito en el lugar ¡Firme como granadero! Es que... ¡No! Por amor a vos Por amor a vos Amor sin sinquiera lo que estoy sentiendo Uy, por amor a vos Por amor a vos Sentimos lo mismo y cortamos silencio Una noche de esas Llegará el momento Hola, de la farina Hola, Margarita Hola, Margarita Hola, Luis ¿Qué quieres? ¿Qué has agarrado? Hoy traje un regalito ¿Qué quieres? ¿A vos te le gusta chocolate? Si querés Nos vamos a tomar un cafecito Y... Nos pedimos un lemon pie Si querés Porque yo la verdad Es que no tengo una hora en mi casa Y me quiero quedar con vos Por amor a vos, por amor a vos, amor si sintieras lo que estoy sintiendo Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos